Vamos a hacer directo, si nuestra computadora no da para más, esto es lo único que podemos hacer de momento. Así que, seleccionamos... A ver ahora, bro. Oh, y ahora sí, creo. Bruno. ¿Qué? A ver ahora. ¿Eh? Quiero ver ahora, bro. Bruno. ¿Qué? A ver ahora. ¿Eh? Quiero ver ahora, bro. Bruno. ¿Qué? Vamos a ver. Creo que bien. A ver, juega. Viro. Creo que bien. Creo que bien. No. ¿No? No. Para, para, para. Para, para, para. Se ve en 720, pero no. No 60 FPS. Claro, porque se bajé, pero ahora quiero ver esto. A ver, ahora. Igual se mejor ahí. Igual se mejor ahí. Escucha el sueco, para que se se vea un llamado. Igual se mejor ahí. Igual se mejor ahí. Sí, ahí va, ¿no? Sí. No, 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 no. En video, ¿viste? ¿Viste el video? Si. ¿Qué tenés? Vistro de salón. En el público era, o no. Uh, si me vuelto a escapar aca, se sigue jugando. Si cambiás eso, fijate, me estás cambiando. A ver. ¿Viste? ¿Viste? Dejándalo. Igual, onda, dicen que para... Para el mejor directo tengo que tener placa de video. Por lo que le escuché. Una 1050 y una 1060 va bien. ¿Me explico? Sí. Porque ya como que... Igual si, si hacemos fuego... Se da re bien. Ahí, Bruno. Creo que se va a caer. Ahí, Bruno. No. 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 Interesting. No. No. ¿Cuánto? 60. Que me la empiezo. ¿Qué? Me la empiezoleado. Sí. Y el gancho queda mejor. Abajo del cubo. A ver. Ahí hicieron. Dedos. ¿Cómo que haces? ¿Cómo enfin? No. No, 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 no. No, 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 no. Se ve un poquito la guía, ¿no? Se ve un poquito la guía de la imagen. Sí, un poquito. Se ve un poquito la guía. 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 Ahí mejor, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Estás viendo? ¿Yo? ¿No? Sí, ¿lo estás viendo? Del celular. Pero el celular, viste, como que no te define bien. O sea, como que se ve un poquito apichelado, ¿no? Ahí viene. Sí. Sí. Ah, el listo de 480. Para, para, para. Sí, yo también lo tenía 480. Ahí lo subí. A ver, movete. Ahí va, ¿no? Y va, ¿no? Aparentemente. Sí. Sí. Bueno, acá más tenemos que ir presentándonos con rice, ¿no? ¿Vamos a la misión? Claro, vamos. Sí. Como si estaría guachillín, porque no tengo nada de cosas, ¿no? Yo te doy si puedo traer. Mirá esto. Ahí es donde estaba ronzo. Estas hierbas. Acá son estas hierbas. No sé, pero estaba en la parte de abajo. ¿Qué cosa? No sé, boludo. Era que hay una bengala venida. ¿Una qué? Cayó algo ahí. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Ah, no, ponte. Ah, carajo. ¿Pero el otro espazo? Oh, el otro espazo. No, mierda. No, mierda. Así que me agarrá esto, boludo. Si no me moría. Ah, falso. Sí, te di. Agarrá el auto de policía. Venía acá acá. Libby. Acá hay armas. Abrí esto. Uh, yo es re complicado. Uh, se me rompió una ganzúa. Pará que tengo como 10. A ver el barro. No sé. Lo había que ver. Veré, por favor. Indulado. De atrás. … … … … … … … ¡Vamos! ¿Todo que lo voy a atacar yo? Para yo puedo, yo puedo Ahí está, ahí está Ahí está No Para, lo tenía ahí Zuri te ha curado Está acá, está acá, lo tengo acá ¡Vamos, carajo! No voy a nada ¡Vamos! ¿Y ahora? ¿Por acá hay más? Por ahí hay un... Hay uno re violento Hay un grandote Por ahí ¿Aca? Sí Porque hoy... Cuando estaba jugando solo... No se puede ver algo Tuve un milagro, ¿no? ¿Aca hay algo? Paran con clavos A ver si puedo crear algo A ver si puedo crear algo ¿Cómo lo equipo? ¿A qué? ¿FC mejorar? ¡Dow! A ver, pará Vamos con el chantito porque se hace de noche, boludo No hay como cuatrocientos zombies, Bruno No hay como cuatrocientos zombies, Bruno Eh, Regim, estoy aquí Asegúrate de que te vean y de que sepan quién eres No entres a escondidas si no quieres acabar con una bala en la cabeza Bueno, Bruno, tenemos que ir de frente mal Deseame suerte, chaval Buena suerte, hermano La vas a necesitar De frente mal, Bruno ¡Dale! 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 ¡Para! ¡Dale una Gundot! ¡No! ¡Dale, Jer! Puedo recuperar ¡Dale! ¡Mirale! ¡Dale! sin capullo de la torre vale que quiere vengo a hacer un trato de clase de trato eso se lo diría a raíz no a sus lacayos está bien que pase va a ser divertido no entré pero entré pero no entré ahí estaba por uno que es miedo le acabo una vez en la cara lo va a matar no? me suena tu cara no te he visto antes ahora te voy a dar a elegir es muy sencillo la mano derecha ayuda? ay chaval mi izquierda o tu izquierda izquierda o tu izquierda igual la derecha tienes pinta de ser de la torre que quieres? he venido a hacer un trato un trato para conseguir anticina estáis desesperados y que me ofreces a cambio? tu ayuda? tu lealtad? igual acepto las dos cosas habla con karim es uno de los nuestros haz lo que te pida y puede que raíz os de un poco de anticina lo has entendido? creo que no tengo mas remedio muy listo no yo quiero el hacha agarro 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 Hay una cara de sufrido esto, Bruno. ¡Miralo, miralo, miralo! ¡Miralo, miralo, miralo! Hay mucho conejo, ¿verdad? Ok, dame silenciate en el juego, bulo. Silenciame. Cuchillo, cuchillo A ver si tengo para vender Café Cigarrillo Cantidad, vender todo ¿Los componentes eléctricos se venden o qué? Sí No Los propieto de valor Karim Benzema Tengo un tío que vive en Texas ¿Eres de Texas? ¿Eres un cowboy? Soy de Chicago Bueno, Al Capone Estaremos en contacto permanente por radio Así me aseguraré de que llegas a tu destino ¿Y cuál es ese destino? Vas a trepar por antenas para instalar moduladores de radio de frecuencia corta Mis hombres son lentos, están gordos o demasiado borrachos para subir a esas antenas sin abrirse la cabeza ¿Y si lo hago, me dais la anticina? Eso ya lo solucionáis, Rais y tú No se me ocurriría hablar por él Tú procura no caerte No le gusta mucho que le defrauden Bien Bien, aquí tiene que empezar a que salga uno ¿Cómo cambia las armas del inventario? Esta es la U ¿U? ¿Inventario? Si El mochila hace los click en uno y anda a la derecha que está el pago Eh chicos, mirad a este mierdecilla Ahí está, ahí está Eres uno de los cachorritos de Brecken, ¿verdad? Eres uno de los cachorritos de Brecken Eres uno de los cachorritos de Brecken Vaya Bruno Tu cara pide a gritos una buena hostia Tu madre pidió una hostia, cabrón Vaya Bruno No No Son 10 ¿Qué? Acabo de conocer a un tal Karim Creo que es la mano derecha de Reyes Ah, le capo Pero si yo no saco nada, bobo Saco la mano del teclado Ya, hasta ahora ¿Qué hay que hacer? Me viene luchando, bobo Oh Le corto el brazo, amigo Para Para Venga 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 Ahí, contactar ¿Qué llamas? Dale, uno, ¿llamado? Hola, si Mamá de Dios, chico No, ya He conocido a Raiz Estoy seguro de que es Suleiman ¿Qué está jugada? Está loco Ha pasado de ser un político sin escrúpulos A ser un cacique Sabe que trabajas para el SAI No, mira nieve Cree que soy uno de los de la torre De hecho, me tiene saltando de tejado en tejado Mira los pájolos allá a la izquierda, allá atrás Recibido, haz todo lo que te pide Recuerda, necesitamos ese archivo Chico, Bruno, si subimos ese edificio en el dote de acá No, a torre Por eso nos subimos ahí, bien alto Si de ahí venimos Ah, no, de ahí no venimos Estaramos, torre Uy, chico, un arma, Bruno Uy, me corto el brazo, Bruno Le corto una pierna también ¿Qué? Dale, vamos a liberar esta casa, Bruno Nada más ¿Qué tengo que hacer exactamente? Las comunicaciones por radio son deficientes desde que empezó la cuarentena Estos moduladores ampliarán la señal Reis podrá confiarse con los puestos en la otra búsqueda de la ciudad Eso nos viene bien a todos Eso nos viene bien a todos Cuida Pero el operador tiene que controlar su imperio ¿Vení, vení, vení? Bueno, para que salga así O sea, vamos a ver Uy, esto es que anda ahí Uy, 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 uy Bueno, ya me dijiste, chau Estoy ocupado Callate, vieja loca ¿Dónde crees que vas? Este es el minuto No, no, no No, no, no Está dando mucho golpe, chau ¿Qué le disparaste, boludo? Ya estaba atrapando mucho la pelea Jajajajaja Pero le arrancaste la cabeza a todos, pobrecito Me metiste un martillo, Bruno Jatame, lo pegué, pungué, vos ¿Esto qué onda? Bruno, ¿qué estás haciendo? ¿Con qué? No sé, te agachaste y yo no puedo hacer nada, vos Jajajajaja Jajajajaja ¡Dale, peguí! ¡Se va, mira, mira! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Se va! ¡Dale, cabrón! ¿Vamos a hacer el pezón? ¿Vamos? Vamos 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 para arriba, chau Vamos 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 Voy a ir subiendo como puedo, a ver la escena Fué la gente ¿Viste? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Qué falso! ¡Amigo! Un tipo de morir... Tengo una mejora de arma, dice No, porque vino mi papá y dice que dio una vuelta en trompa en autopista y chocó, no sé... Voy a ver ya en... Dale Mira si es trajigo... ¡Ay anda! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está vale el paso? ¡Ah! ¡Ahora sí, perro! ¿Puedo crear un objeto o no? La galsúa nomás Ah, claro, la galsúa está en piezas de metal, ¿no? ¿A dónde vamos? Al punto, ¿no? Vamos para la Casa Roja Vamos para el punto, vamos para el punto, vamos a hacer la visión Mirá, hay otra casa. ¿La desbloqueamos? A ver si tenemos casa para dormir cerca, vos Dale, Bruno, ¿no estás peleando con este zombie, vos? No, vení Joder, mira, tengo vida ¿Para yo? Pará, acá está No, bruno, no muero, no muero, no muero, no muero, no muero, no muero, no muero. Mira, ahí. Es un otro beneficiaries. ¡No! 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 ¿Qué salía? ¿Alto? ¿Alto zombi? Sí ¡No me dan curación! ¡Cualquiera! Hay que ir al suministro ¡Para! ¡Qué suministro! ¡Viene acá! ¡Bruno! ¿Qué? Acá me curé ¡Ah! ¡No mames Bruno! ¡Me morí! ¡Ahorra de espalda esa! ¡Rejagó! ¿No? ¡No! ¡No! Ya, bloqueamos esta sola, ¿no? Sí ¡Uh! ¡No saltes ahí! ¡No saltes ahí! ¿Qué? ¡No saltes ahí! ¿Por qué? ¡No sigue ahí! ¡Pfff! ¡Dale tu ciudad esta! ¡Oh! ¿Y ese qué onda ahí? ¡Ahí está! ¡Para! ¡Para! ¡No actives! ¡No actives! ¡No actives! ¡Yo lo traigo! ¡Está desactivado, ¿no? ¡Si! ¡No! ¡Ale cagaron! ¡Toma! ¡Acá hay otro! ¡Córrete Bruno! ¡Agárra el paso! ¡La caja! ¿Qué caja? Uy, este... Mirá este Foy, ¿lo ves? Si, lo veo ¡Ay la concha! ¿Qué caja, hermano? ¿Tendiste abrirla? ¡Oh, pará! ¡Voy, voy! ¡Voy, voy! ¡Te van un montón! ¡Foy, corre! ¡Foy, no estaba vos! Estoy distraciéndolo, boludo Se lo fueron por ahí ¡Tirales petardos! ¡Tirales petardos! ¡Una punta ahí! ¡Cuidado tengo más flota! Ah, lo puedo tirar por acá, ¿no? Ponle pausa, ponle pausa Así tengo petardos Ah, si los dos ponemos pausa se calma, ¿no? Eh, ¿lo tenemos para hacer? No, yo no tengo nada para hacer petardos A ver, para que me fico Tira la bengala, deja, deja Ahí está, ¿eh? Tira la bengala Tirá, tirá Yo bajo el oro con la ganzuada No, eso no hace nada ¡Pará! ¿Y cómo llegaste, Nero? ¡Acá vos! ¡Pará, Bruno! Que estás subiendo, yo soy yo No, boludo, están reviviriendo estos zombies ¡Vos! 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 Tengo cinco de vida, boludo, me agarraron entre dos zombies Me hicieron un pollo, me hicieron uno con fuego, boludo Se escucha a Bruno tirando patadas ahí a lo loco ¡Vos! ¡No! 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 ¿No? ¡Violento y punga! Vamos a ver si nos vamos a hacer un cárcel. ¿Qué pasa? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Pero aquí no acercamos! ¿Cómo se está ahí? ¡Ah! 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 ¿Aquí está? Sacá una banda, chamba. Ok, siempre vamos a derribar. ¿Listo? ¿Abriste? Sí. ¿Qué había? Una bolsa. Una bolsa. Una llave de chinza. Bueno, vamos a la misión. Uh, amigo. Apreta ahí, apreta ahí, apreta ahí. Quiero ver, quiero ver. ¿Dónde? Apreta ahí, bobo, que quiero ver lo que me dieron. Ah. Así se traba el juego. A ver si tengo mucha habilidad de agilidad. ¿Cuál es el que tenemos? ¿Patada rápida, eh? No, sí. ¿Cómo? ¿Tengo que ir corriendo y despertar la patada? Tengo que saltar. WTF? ¿Qué hiciste? A ver, tengo la patadita. A ver el diseño. No tengo para hacer un pin. No tengo para hacer nada. ¿Vamos? ¿Vamos, no? Sí, vamos. Karim, estoy en la primera antena. Tendrás que restaurar la corriente si está apagada. Hay un interruptor en el edificio pequeño que hay a los pies de la antena. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No lo hacemos, ¿no? ¿Estas jugando? No, no. No, no. No. No está en la auto, amigo. ¿Por qué? No sé. Hay que abrir esa puerta, ¿eh? Sí, yo traté de abrirla, pero no me deja. ¡Dale, Bruno! ¡Dale, Bruno! A ver, tenemos que estar los dos juntos, boludo. ¡Pone! ¡Tocale ahí! ¿Tocale ahí? ¿Para que voy a hacer un par de cosas? Ah, qué le pasa, ¿no? Potenciadores de resistencia tampoco tengo para hacer. Hago uno, me lo tomo ahora todo. ¡No, Bruno! ¡Avisá, Popo! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Pará, violento! ¡Eh! ¡Como chique acá abajo, Bruno! ¡Ay, caray! No me caí. ¡Me tiró! ¡Eh, ahí caí! ¿Tira agua? ¡No! Para mí tenemos que hacer que le peguen un martillazo a los tachos, boludo. Pero me lo vamos a matar. ¡Ay, Bruno! ¡Horra! Quise abrir la puerta, pero tenemos que estar los dos juntos, boludo. ¿Vas a quedar arriba ahora? A ver... No, me agarrando a otro jugador ahí dice... ¡No! ¡Me morí! Ya está, valimos verga, perro. ¡No, me agarrando! ¿Estás bien? No... ¡Uy! Se tiró el martillo, Bruno. ¿Qué onda ahí? ¿Lo mataste? ¡Si! ¡Vamos re violento! ¡Vamos y sacate una arma re chetada! ¡Y zapatitas! ¡Para! ¡No habrá todavía, no habrá todavía! ¡Vamos a buscar! A ver que tiene grandote ¡Suelto el martillo! ¡Si! ¡Suelto el martillo! ¡Re violento! ¡Si! ¡ Provecho! ¡Para! ¡Para allí se da! ¡Vamos a ir al techo! ¡A ver si puedo! ¡WTF! Es que es una patada, arranque el brazo cualquiera No, no, no Me escupió, Bruno Corre, corre, corre Grito porque un cabrón infectado de mierda Al que le salían las tripas por la boca Me acaba de escupir mocos tóxicos de eso Tanto te gusta escupir, tanto, tanto va a escupir vos Tanto, tanto, tanto ¡No! ¡Señación de vida, sí, malacón! ¡Sí! ¡Pues le sigo! ¡Uff! Le rompí la cabeza a uno ¡Uff! Le rompí la cabeza a uno Para Algo, para Algo Dale Café, Bruno, vamos, carajo Cruzado Estoy pungando todo acá, solo uno Ya está, ya ha vuelto la puta electricidad Bien, ahora sube hasta arriba del todo No, bueno, no Parkour Sirve esto, va ¿Qué pasa es? ¿Dónde está, Bruno? Todo sirve ¿Puedo entrar en el inventario? ¿Qué, qué? ¿Puedo entrar en el inventario? ¿Qué? ¿No va a romper? ' y 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 no se agarra no se agarra no se agarra definitivamente no se agarra comprobado científicamente y 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 bruno porque no me proteges hermano dale y y y y y y y Ah, bobo, había que cerrar el portón. Tengo que cerrar la puerta antes de que entren más cabrones de esos. Creo que... Uno. ¿Puedo ir arriba? Era el reloj y no salaba ahí. ¿Dónde está? Bueno, y ahora hay que romper la bola a esta gente. Hola, sí, señora. Sí. ¿Impuestos? Vengo de parte de Raiz. Tengo que recoger algo. Dios mío. Es uno de los hombres de Raiz. ¡Quidao! Dile que se vaya. Díselo bien. Estoy buscando a la persona que está al mando. Me envía Raiz. Él sabrá qué hacer. Nosotros no sabemos... ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Gracias. ¿Hay alguien ahí? Me envía Raiz para recoger algo. No, Bruno. Tenemos que hablar con la casa grande. Hola. Raiz me ha enviado para recogerle una cosa. Acá, Bruno. Bruno. No. Sí, yo sé. Mientras voy viendo si puedo hacer cosas. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Sí. Qué sos tonto vos te haces. Dale. Claro, no puedo. Estoy mirando ahí. Hablá, estúpido. Dale. 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 Vale, Karim. Tengo el puto dinero de Gursel. Me odio a mí mismo. Pero lo tengo. Ese autodesprecio acabará desapareciendo. Solo queda una recogida en la estación marítima del viejo muelle. ¿Hay un transbordador? Lo había hasta que la marina lo mandó al fondo de la bahía. Decenas de personas se quedaron ahí. ¿Sabes cómo franquearon la bahía a esos infectados? Que si tengo idea, lo sé con toda certeza. Ese chalado de la máscara cerró el picaporte. ¿De quién estás hablando? Le llaman el hombre de la máscara de gas. Vive fuera. Está chiflado. Así que lleva una máscara de gas todo el tiempo. Como si eso pudiera protegerlo. ¿Y estás seguro de que fue él? Uno de los guardias le vio cerrar el picaporte y salir corriendo. Uno. ¿Lo matamos? ¿Es el del coso? ¿Lo matamos? Si. ¿Lo matamos? A ver si. A ver si. Nada, vamos a hacer misión. Nada. Nada, la última misión y me voy. por favor. Corredores. Tenéis aproximadamente una hora para volver aquí o encontrar un refugio. Así que será mejor que moveis el culo. Claro. Una hora. ¡Ah! ¡Ahorita el coso sí! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡No, Bruno! ¡Me hizo pollo! ¡Revividme! Mira como se acerque la nariz, ahí dice. ¡Déjate de mí! ¡Que de amor, boludo! ¡No da la vida, boludo! ¡Déjate de mí! ¡Muere, monstruo viviente! ¡Qué hacía, boludo! ¡Déjate de mí! ¡No! ¡La puta madre que me parió! ¿Qué intenta morder esto? ¿Bruno? ¿Está feliz, Bruno? ¿Se mató? ¡Me lo reviví, me capo! ¡No! 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 No, 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 no Una rigidea, tenía el chantarón No, me dio un saque, Baruno Encima ya se las hace de noche, boludo ¿Pero le metiste un corchazo o no? Si me reviene, me quedo joder Soy Jade, si aún queda alguien que no se haya puesto a salvo, ahora es el momento A mí le di a la cabeza y no huele 8 segundos, Bruno 4, 3, 2, 1 Fracaso dice, ¿qué onda es? Murieron No mami, ¿murieron? Mira, le pide a la cabeza Uh, me dieron cuchillo de arroja... Uh, ¿lo mataste? Un retard de morir, ¿no? Bueno, Bruno ¿Vamos al punto? Vale Estamos acá nomás, si vamos a volver Parece un chiste, ojo He venido a recoger algo para Reiss ¿Otra vez? Pero si acabamos de pagaros chupa sangre No la tomes con el mensajero Yo solo intento salir adelante, como todos Sí, ¿no? Pues nosotros igual Reiss dijo que nos protegería si le pagábamos Pero solo se ha llevado nuestro dinero Nada de protección, solo amenazas ¿Acaso tú eres distinto? Mira, yo lo único que quiero es acabar con esto ¿Qué tengo que hacer? ¿Hace falta que diga lo fácil que sería meterle fuego a todo esto? ¡Dios santo! ¡Sois unos monstruos, joder! Tengo todo el dinero en ese bolso ¡Cógelo y vete cagando leches! Por si sirve de algo Yo no quiero hacer nada de esto Preferiría ayudaros Pero sigues haciéndolo ¿A que sí? Sí Aguantame la bolsa, aguanta la bolsa ¿Dónde está el coso? Para Vale Aguantame, Bruno Aguantame ¿Qué pasó? Vean el mazo acá ¿Qué cosa? Ah, no, pero no es el plano Nada Karim, ya he hecho la recogida de la estación marítima Y seguro que iré al infierno Bienvenido al club Vuelve para recoger tu premio Hoy has hecho un buen trabajo ¿Vamos de noche? Bueno Vamos, vamos, vamos Uh, Fai, mirá donde queda el punto Espera a M ¿Vamos igual? Viste el blanquito, ¿no? Un nubo parado Abajo el amarillo, boludo La ruta, vamos ¿Vamos? Espera, espera A las 9 salen todos Joder Los bichos buenos ¿Y qué hora es? 8 y 55 Pará, ese techo me recabó la subida, oh Mira, joder A la falta ¿Qué pasa? Alguien se ha transformado en la decimoctava planta Estamos haciendo lo que podemos para contenerlo, pero No hay forma bonita de decir esto, Crane ¡Necesitamos la puta altifina, ya! Raze me ha prometido dos cajas Pa' viste, despertaron todos Dale, Bruno Estoy haciendo esta mierda lo más rápido que puedo Lo juro No estoy yendo, tío, re adelante, Bruno No te quedas atrás Toca la U La nuja de menos un minuto Toca la U, boludo Toca la U, Peter Ahí está ¿Y? Boludo, prendí el inventario Tío, una banda de cosas para poner ahora Pará, vale Pará, toca la U ¿Dónde vamos? Mira, acá tenemos que seguir derecho, boludo Acá viene una subida Ay, tengo miedo, oh No, pero ahí se puede subir No hay que dar por acá Ay, no, estoy ahí ¿Por dónde voy? ¿Dónde vamos a dormir? ¿Ya fue? No, vamos, dale Que tenemos que llegar A ver, yo voy a ir a la luz Uy, ¿te camino? Bueno, a ver Ay, poca, que hay más Veo lo que pasó por ahí A ver, pa' ahí, a ver ¿Estás conmigo? Dale uno, por arriba Subí No, por arriba no Si no hay nadie No puedo subir No puedo subir Ah, voy, voy Hay un par de zombies Pero tranqui, tranqui Pero un par mucho Un par mucho, uno Pero no están Me mataron No, no hay ninguno cegado ¿Verdad? Dale, Bruno, revivíme, compa Dale, Bruno, revivíme, compa Estoy montado, joder Dale, Bruno Saca esa, la Excalibur ahí Hacer apoyo a todo No, no hay nadie No hay nadie 20 segundos, Bruno Te voy a morir ¿Te reviví? Si, si, si ¿Dónde estoy yendo? Corre conmigo Crane ¿Dónde estás? No sé Al lado por los pechos Vale Necesito que te desvíes rápidamente ¿Por qué? Hay uno ahí abajo No hay que no se vea ¿Y a mí qué me importa? Ahora te importa Búscalos O no te molestes en volver Dios, nos cambió el punto, Bruno Apertame, apertame, apertame Tenemos que ir al punto ese ¿Por qué? Porque cambió recién la misión Vamos, dale Vamos a subir Tengo que subir otra vez No está tan lejos, Bobo Si no hay que subir Pero yo bajé, tarado Dale, Bobo Si yo también estoy abajo Voy, para Vamos a dormir, vamos a la casa No al punto, eh Vamos a la casa entonces Si Si ¿Vas a dormir? Si Ay, Bruno No vengas por acá Salís perdiendo, dale Dale No, mi Dios Viene corriendo el chifo Valdía mi miedo Dale, que por acá Podés montar, podés montar por acá A ver No llegamos Ah, pará, era, acá La entrada de ahí No sabés si no sabíamos de verdad, no? ¿Cómo se entra? Esto se entra por la calle Por acá, ¿a dónde se entraba este Bruno? Por acá atrás, por acá atrás El salto, el salto, ¿te acordás? Nos despertamos y saltamos ¿Tení más? Dale, dale, dale Tonto, Dios No, me caigo, me caigo, me caigo No, 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 no No, no, no ¿Cómo voy a salir ahora? Lo estoy viendo ¿Hay otro ahí? Sí ¿Dónde está? Vení, vení, vení Lo veo, lo veo, está ahí ¡Ahhh! Me va a poder despertarlo ¡Corre Bruno! ¡Corre Bruno! ¡Vení, vení, vení! ¡Me sacó la parte! ¡Qué robo! Cualquiera Bueno, me voy Entonces ya está, ¿verdad? Dale Dale, nos vemos ¿Puedo dormir acá? ¿Qué? ¿Puedo dormir yo? Dale Ah, creo que es así Yo salgo directamente No demoro Chau No